Evangelio de hoy, martes Administradores de la gracia, fieles en lo recibido. Lucas capítulo 12, versos 39 al 48 Imagina que en tu trabajo te ascienden a un puesto con grandes responsabilidades. Te han confiado recursos importantes y sabes que tarde o temprano tendrás que demostrar cómo los has manejado. No puedes darte el lujo de ser descuidado porque lo que se te ha dado es valioso. Así ocurre en nuestra vida espiritual. Dios nos ha dado dones, talentos y oportunidades y espera que seamos responsables con ellos. En el Evangelio de hoy, Jesús nos enseña que un día rendiremos cuentas por todo lo que hemos recibido y que ser fieles administradores es parte de nuestro llamado diario. Jesús, con una mirada profunda y llena de autoridad, se dirigió a sus discípulos. Las palabras que pronunció resonaron como un llamado urgente. Estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas. En su mensaje había una imagen clara, la de unos siervos listos para la batalla, preparados para cualquier eventualidad. Se les veía con sus vestiduras ceñidas, sin nada que los detuviera, y sus lámparas ardiendo, dispuestas a iluminar los caminos oscuros. Era un momento de espera, pero no una espera pasiva. Era una espera llena de acción, de determinación. Sean como aquellos que aguardan el regreso de su Señor de una boda, continuó Jesús. Imagina la escena, un grupo de siervos, expectantes, atentos al sonido en la puerta. Afuera, la noche era larga y las horas pasaban lentamente, pero ellos no dormían, no se rendían ante el cansancio. Sabían que en cualquier momento el Señor podría llegar y en cuanto escucharan su llamada, debían abrir la puerta de inmediato, sin titubear. Entonces, Jesús reveló una promesa extraordinaria. Bienaventurados aquellos siervos a quienes su Señor, cuando venga, halle velando. Los ojos de los discípulos se abrieron más, asombrados por lo que escucharían a continuación. El mismo Señor, aquel que debía ser servido, haría lo impensable. Señiría su propia ropa, invitaría a sus siervos a sentarse a la mesa y les serviría con sus propias manos. ¿Qué clase de amor y honor es ese? Un giro radical en el que el Rey se convierte en servidor, recompensando a aquellos que le habían sido fieles y vigilantes. Y no terminó ahí. Jesús miró más allá, hacia las profundidades de la noche, y dijo, Si viene en la segunda vigilia, o incluso en la tercera, y los encuentra preparados, bienaventurados son. Era una declaración poderosa. No importaba si la noche se hacía más oscura, si el tiempo se prolongaba. Los siervos que se mantuvieran despiertos, con sus corazones ardiendo de expectativa y sus ojos fijos en la puerta, serían bendecidos sin medida. Los discípulos sintieron el peso de sus palabras, como si cada segundo contara. No era cuestión de esperar al amanecer, sino de estar listos en cada momento, sabiendo que el Señor podría llegar cuando menos lo esperaran. Reflexión El Evangelio de hoy nos ofrece una enseñanza poderosa sobre la responsabilidad y la fidelidad. Nos recuerda que todo lo que tenemos, desde nuestras habilidades y talentos, hasta nuestras oportunidades y recursos, es un regalo de Dios. No somos dueños, sino administradores, encargados de cuidar y multiplicar lo que Él nos ha confiado. Esta responsabilidad no es opcional ni secundaria, es central en nuestra vida espiritual. Jesús nos habla claramente de dos tipos de siervos. El fiel, que está siempre listo, y el negligente, que se distrae y olvida su misión. El siervo fiel no solo cumple con su deber, porque sabe que su Señor puede regresar en cualquier momento, sino porque entiende el valor de lo que se le ha encomendado. Vive con integridad, tanto en los momentos visibles como en los ocultos, porque su vida está alineada con su propósito, servir a su Señor. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo estamos administrando nuestras propias vidas? Este llamado no es solo para aquellos que tienen grandes responsabilidades visibles, oposiciones de liderazgo. Cada uno de nosotros ha recibido algo de parte de Dios. Quizás sea el don de enseñar, el de cuidar a los demás, o el de administrar bienes materiales. O tal vez se trate de algo más cotidiano, como la capacidad de ser un buen amigo, de escuchar a los demás, o de brindar ayuda cuando alguien lo necesita. No importa cuán grande o pequeño sea lo que hemos recibido, lo importante es que lo administremos con fidelidad. Jesús también nos da una advertencia. A quien mucho se le da, mucho se le demandará. Esto puede parecer una carga, pero en realidad es una bendición. Dios nos confía mucho porque cree en nosotros, en nuestra capacidad de hacer el bien y de llevar a cabo su obra. Pero esta confianza requiere una respuesta activa de nuestra parte. No podemos permitirnos ser como el siervo que se relaja y maltrata lo que se le ha dado, pensando que su Señor tardará en venir. Esta actitud refleja una falta de gratitud y de visión. Cuando no valoramos lo que tenemos, perdemos de vista la responsabilidad que conlleva. La fidelidad no se mide solo en grandes gestos, sino en las pequeñas decisiones diarias. Ser un buen administrador implica estar atentos a las oportunidades de servir y ayudar, de ser generosos con nuestro tiempo y nuestros recursos, y de ser conscientes de cómo nuestras acciones impactan a los demás. Es una vida de coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos, porque al final Dios no solo nos pedirá cuenta de los grandes momentos, sino también de cómo hemos vivido día a día. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Estamos viviendo de manera responsable con lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos multiplicando nuestros talentos y usándolos para el bien? ¿O los estamos enterrando por temor o descuido? El siervo negligente en la parábola pensaba que tenía todo el tiempo del mundo, pero su falta de preparación lo llevó a perderlo todo. Vivir como administradores fieles implica entender que cada día es una oportunidad de hacer algo bueno con lo que se nos ha confiado. Tal vez sea una palabra amable, una ayuda a alguien que lo necesita, o la dedicación en un proyecto que impacta a otros. Al final, no se trata de cuánto hemos recibido, sino de cómo lo hemos usado para glorificar a Dios y bendecir a los demás. En nuestra vida, Jesús nos llama a ser responsables, no solo por lo que hemos recibido, sino también por el bienestar de aquellos que dependen de nosotros. La fidelidad a Dios significa actuar con sabiduría y amor en todo lo que hacemos, sabiendo que algún día Él vendrá a pedirnos cuentas. Cuando ese momento llegue, que podamos ser encontrados como siervos fieles, listos y responsables con lo que se nos ha confiado. Oración final Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Señor, hoy venimos ante Ti, reconociendo que todo lo que somos y tenemos proviene de Tu mano generosa. Te damos gracias por los talentos, recursos y oportunidades que nos has confiado, y te pedimos que nos des la sabiduría para administrarlo fielmente. Sabemos que no somos dueños, sino simples siervos de Tus dones, y que un día habremos de rendir cuentas por cómo los hemos utilizado. Ayúdanos a vivir cada día con un sentido profundo de responsabilidad. Queremos ser como el siervo fiel, siempre atentos a Tu voluntad, actuando con diligencia y amor en cada tarea que nos encomiendas. Señor, que nos caigamos en la tentación de la complacencia o el egoísmo, pensando que tenemos tiempo de sobra o que nuestras acciones no importan. Danos un corazón vigilante, consciente de que lo que hacemos, por pequeño que parezca, tiene valor ante Tus ojos. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido negligentes, cuando hemos dejado pasar oportunidades de servir, de amar o de ayudar a los demás. Perdónanos por los momentos en que hemos usado nuestros talentos solo para nuestro propio beneficio, olvidando que nos lo diste para glorificarte a Ti y para bendecir a otros. Señor, renueva en nosotros el deseo de ser siervos fieles, comprometidos con Tu obra en cada aspecto de nuestra vida. Te pedimos que nos des discernimiento para entender cómo mejor utilizar lo que nos has dado, que seamos generosos con nuestro tiempo, con nuestros recursos y con nuestras palabras, sabiendo que cuando actuamos con fidelidad, reflejamos Tu amor y Tu verdad. Ayúdanos a mantener nuestras prioridades centradas en Ti para que nuestras acciones sean un testimonio vivo de nuestra fe. Y Señor, cuando llegue el momento de presentarnos ante Ti, que podamos hacerlo con confianza y alegría, sabiendo que hemos sido buenos administradores de lo que nos confiaste. Que nuestras vidas den fruto abundante para Tu gloria y que Tú, en Tu infinita gracia, nos recibas como siervos fieles que han cumplido su misión. La última palabra la tiene Dios. Lucas capítulo 18, verso 27. Jesús dijo, Lo que es imposible para los seres humanos, es posible para Dios. Se narra la historia de una niña que sufrió un accidente grave, resultando en daños significativos en las puntas de sus dedos. Los médicos hicieron todo lo posible, pero concluyeron que la niña sufriría una pérdida permanente tanto en estructura como en función. Frente a este diagnóstico desalentador, el padre de la niña, un hombre de profunda fe, se aferró a la fe de que Dios podría intervenir milagrosamente. Su fe estaba fundamentada en que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos podría también restaurar el crecimiento natural de las uñas de su hija y sanar sus dedos. Esta historia resalta la tensión entre la medicina moderna, que se basa en la ciencia y lo que es empíricamente posible, y la fe que se apoya en lo espiritual y lo que se considera milagroso. Mientras que los médicos pueden llegar a un punto donde declaran que no hay nada más que se pueda hacer desde una perspectiva científica y médica, la fe ofrece un camino de esperanza y una posibilidad más allá de los límites de la ciencia. Esta reflexión nos invita a considerar el poder de la fe en situaciones desesperadas. La incredulidad de los que rodeaban al padre contrasta con su inquebrantable fe en un poder superior. Independientemente de los resultados, este tipo de fe muestra cómo la fe profundamente arraigada proporciona consuelo y esperanza en momentos de crisis. Y como para algunos, la fe es la fuente de esperanza frente a las circunstancias más desafiantes. Para el asombro de la ciencia médica, Dios lo hizo posible y los dedos de aquella niña fueron restaurados. La escritura del Evangelio de Lucas nos lleva a reflexionar sobre la omnipotencia de Dios y la naturaleza de nuestra fe. Comúnmente, cuando escuchamos este versículo, nuestra mente se inclina hacia milagros tangibles y visibles, como sanidades, restauración de relaciones o mejoras económicas. Y esto nos lleva a preguntarnos. ¿Nuestra fe alcanza para creer que Dios puede hacer cualquier cosa dentro de su voluntad, incluso aquello que parece imposible a nuestros ojos? Reflexión. Meditemos juntos. El contexto del capítulo 18 del Evangelio de Lucas, verso 27, se encuentra en una conversación entre Jesús y un hombre rico, así como con sus discípulos. Este pasaje, que a menudo se conoce como la historia del joven rico, ilustra un principio esencial sobre la salvación y el poder de Dios. El joven pregunta a Jesús qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús, conociendo su corazón, le desafía a vender todo lo que tiene, darlo a los pobres y seguirle. Este desafío expone la dependencia del hombre en su riqueza y su incapacidad para renunciar a ella a pesar de su deseo de vida eterna. Cuando el joven rico se aleja triste, Jesús observa lo difícil que es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos, sorprendidos por esta declaración, preguntan quién puede ser salvado si es tan difícil. Es aquí donde Jesús responde con la frase clave. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Este versículo enfatiza que la salvación es un acto de Dios, no algo que podemos lograr por nuestros propios medios o recursos. En el caso del joven rico, su riqueza se había convertido en un obstáculo para su relación con Dios, ilustrando cómo las posesiones materiales y los apegos terrenales impiden percibir y recibir las bendiciones espirituales. Al enfatizar que nada es imposible para Dios, Jesús nos recuerda que aunque ciertas cosas pueden verse insuperables o inalcanzables desde nuestra perspectiva humana, Dios no está limitado por estas restricciones. Su poder supera todas las barreras, incluyendo las barreras del pecado, del ego, de las riquezas materiales y de cualquier otra cosa que nos aleje de él. Este mensaje es una invitación a confiar en que Dios puede hacer lo imposible, ya sea en términos de salvación, transformación personal o intervención en nuestras vidas de maneras que no podemos imaginar. Nos alienta a mirar más allá de nuestras limitaciones y a poner nuestra fe y esperanza en la omnipotencia y misericordia de Dios. Estos son aspectos de la vida en los que anhelamos ver la intervención divina. Sin embargo, es importante recordar que el contexto de este versículo en la Biblia se refiere a la salvación de un hombre. Un milagro quizás menos tangible, pero igualmente significativo. La fe es el componente crucial en esta reflexión. Oración final Dios no mide los problemas como nosotros lo hacemos. Él mide nuestra fe. En esta perspectiva, los desafíos que enfrentamos sin importar su tamaño son oportunidades para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Dios, vengo ante ti con mi corazón humilde, reconociendo tu inmensa grandeza y la pequeñez de mis limitaciones. Señor, tú conoces el anhelo profundo de mi corazón, ese deseo que por años ha estado latente, escondido, esperando que una respuesta que aún no llega. Eres consciente, Señor, de mis problemas que para muchos son insuperables y se han convertido en una carga pesada en mi vida. ¿Sabes, Señor, de la enfermedad que me aqueja? Una condición de difícil manejo que por momentos me hace perder la esperanza. Los médicos dicen que lo que padezco no tiene retorno, pero hoy vengo ante ti con mi fe completa porque para ti, Señor, nada es difícil. me siento motivado a acercarme con mis problemas, tanto los grandes como los pequeños, sabiendo que no debo temer, entiendo que lo que para mí es complicado para ti, Señor, es una oportunidad para mostrar tu poder. Obra en mi vida, Señor. Mi Señor, no siempre obtendré exactamente lo que pido, sin embargo, mi fe me permite confiar en que actuarás de acuerdo con tu voluntad y tu propósito para mi vida. Me sostiene la certeza de que tu plan es mayor y más perfecto que cualquier cosa que yo imagine. Hoy me desafío a expandir mi fe más allá de lo que puedo ver y entender, confiando en que obrarás de maneras misteriosas y maravillosas. Creo firmemente que tu poder no conoce límites y que tu amor es infinito. Incluso en los momentos en los que no puedo percibir tu mano, elijo creer que estás obrando en mi vida de maneras que superan mis expectativas más grandes. Te doy gracias, Señor, por tu presencia constante en mi vida, por tu guía y por tu amor incondicional. Ayúdame a mantener mi fe fuerte, a vivir con esperanza y a confiar siempre en tus promesas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lidiando con el dolor. Mateo capítulo 5 verso 4 Jesús dijo Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios, en su infinita sabiduría y compasión, entiende cada aspecto de nuestras vidas, incluso aquellos momentos más íntimos y dolorosos que a menudo ocultamos al mundo. Él conoce cada una de nuestras lágrimas, comprende profundamente el dolor que llevamos en el corazón. Este conocimiento no es distante o impersonal, es un reflejo de su amor y cercanía incondicional hacia nosotros. En los momentos más difíciles, cuando el dolor se vuelve insoportable y nuestras lágrimas parecen interminables, es difícil ver más allá de nuestra aflicción. Sin embargo, Dios nos ofrece una promesa reconfortante. Aquellos que lloran serán consolados. Esta promesa no es un simple alivio temporal, es una afirmación de que nuestras penas y dolores son entendidos y serán atendidos con una compasión divina que trasciende nuestra comprensión. El consuelo de Dios puede manifestarse de muchas maneras a través de la presencia tranquilizadora de un amigo, un cambio imprevisto en nuestras circunstancias o incluso en esos momentos de paz inesperada que sentimos en nuestros corazones a pesar de la tormenta que nos rodea. A veces, el consuelo puede llegar como un nuevo entendimiento o una aceptación que nos ayuda a ver nuestra situación desde una perspectiva diferente, ofreciéndonos esperanza y fuerzas para seguir adelante. La promesa de consuelo de Dios no significa que nuestras pruebas y sufrimiento desaparecerán instantáneamente, más bien significa que no estamos solos en nuestra lucha. Dios está con nosotros en cada paso del camino sosteniendo, guiando y brindando su amor y su fortaleza para enfrentar cada día. Así que, en esos momentos en que te sientes abrumado por el dolor y la tristeza, recuerda que tus lágrimas son conocidas y valoradas por Dios. Él está contigo entendiendo tu dolor y te promete consuelo y paz. Aférrate a esta promesa y permite que te brinde la fortaleza y la esperanza que necesitas para atravesar las tormentas diarias. Dios lleva en cuenta todas nuestras angustias y ha juntado todas nuestras lágrimas en un frasco y las ha registrado en su libro. Reflexión Meditemos juntos. El versículo 4 del capítulo 5 de Mateo es parte del Sermón del Monte, uno de los discursos más famosos y fundamentales de Jesús en el Nuevo Testamento. Este sermón incluye las bienaventuranzas, una serie de declaraciones que comienzan con la expresión Dios bendice o bienaventurados y que ofrecen profundas enseñanzas espirituales. La enseñanza de hoy forma parte de una visión más amplia que Jesús presenta sobre el reino de Dios y la verdadera felicidad o bendición. Aquí, Jesús subvierte las expectativas y valores comunes de la sociedad mostrando que el reino de Dios favorece a aquellos que a menudo son marginados o considerados desafortunados en el mundo terrenal. En este versículo, Jesús reconoce el sufrimiento humano y ofrece una promesa de consuelo y redención. A través de esta enseñanza, se muestra que el reino de Dios no es sólo para los poderosos, ricos o alegres, sino también para aquellos que experimentan dolor y tristeza. La bendición prometida no es necesariamente una solución inmediata a su aflicción, sino más bien una garantía de la presencia y el consuelo de Dios en medio de las arduas batallas. Este mensaje es revolucionario y reconfortante al mismo tiempo. Revolucionario porque desafía las normas y expectativas sociales de la época y también las de hoy sobre quién es bendecido y por qué. Y reconfortante porque ofrece esperanza y consuelo a aquellos que están sufriendo, asegurando que sus lágrimas no pasan desapercibidas y que hay un propósito y un consuelo más profundo en su dolor. Así que, en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando la injusticia es abrumadora y el dolor se anida profundamente en nuestro corazón, podemos sentirnos perdidos y sin esperanza. En estas circunstancias, es fácil caer en la desesperación y permitir que los pensamientos negativos y obsesivos nos consuman, desgarrando nuestro interior y agotando nuestras fuerzas. Sin embargo, en medio de esta tormenta emocional, hay un faro de luz que nunca se apaga, nuestra fe. Cuando apelen a su fe, verán los cambios maravillosos que producen sus vidas. Oración final A veces la vida nos lleva a situaciones extremas, donde sentimos que hemos perdido todo, excepto nuestra fe. Pero es en esos momentos cuando esa fe se convierte en nuestro recurso más valioso, una fuente de fortaleza sobrenatural que nos sostiene cuando nuestras propias fuerzas flaquean. Inclina tu rostro y oremos juntos. Dios mío, en la quietud de esta oración vengo ante ti con un corazón humilde y sincero. Reconozco que en medio de mis batallas, mis dudas y mi dolor, a veces he sentido que estaba solo, incluso llegando a pensar que me habías abandonado en mis largas noches de llanto y confusión. Por estos pensamientos de desesperanza y por las veces que dudé de tu presencia, quiero pedirte perdón. Tú conoces cada rincón de mi ser, cada lágrima que he derramado y cada suspiro que ha escapado de mis labios. A pesar de mis momentos de debilidad, me aferro a la promesa de que no me dejarás solo y que aquellos que lloran serán consolados. Esta esperanza es un faro en mi oscuridad, un recordatorio de que mi dolor y mis luchas son conocidos son conocidos por ti y que en tu amor y gracia encuentro consuelo y fuerza. Te agradezco, Señor, por tu inquebrantable presencia en mi vida, incluso cuando me cuesta sentirte cerca. Gracias por las señales sutiles de tu amor y tu cuidado, ya sea a través de la bondad de un amigo, un cambio inesperado en mis circunstancias o esos momentos de paz inesperados que calman mi alma agitada. Ayúdame a mantener mi fe firme incluso en los tiempos más difíciles. Que mi confianza en ti no sea solo una creencia sino una fuente de fortaleza que me permite enfrentar cada desafío con la certeza de que tú estás a mi lado guiándome y sosteniéndome. Ayúdame a ver más allá de mi sufrimiento actual y a recordar que en tu gran plan hay un propósito y un camino hacia la renovación y la esperanza. En mi camino hacia adelante te pido sabiduría para entender las lecciones que estas pruebas traen a mi vida y la valentía para seguir adelante sabiendo que tú me acompañas en cada paso. En tu amoroso abrazo encuentro la paz y la seguridad de que no estoy solo, de que cada lágrima es conocida por ti y cada dolor es atendido por tu compasión infinita. En el nombre de Jesús amén y amén. Veo la calma de la mañana Tu voz llena mi ser Eres mi luz y mi esperanza en ti en ti encuentro placer no necesito más solo en ti quiero estar en tu presencia hay vida en ti encuentro mi hogar Tú eres todo para mí mi refugio y mi paz en ti quiero vivir en tu presencia descansar cada día al despertar tus promesas puedo ver eres mi fuerza mi verdad en ti encuentro mi poder no necesito más solo en ti quiero estar en tu presencia hay vida en ti encuentro mi hogar Tú eres todo para mí mi refugio y mi paz en ti quiero vivir en tu presencia descansar Tú eres todo para mí mi refugio y mi paz en ti quiero vivir en tu presencia descansar tu amor me envuelve me abraza me sostiene eres mi gran anhelo mi razón de vivir en tus brazos Dios estoy seguro y vivo en paz en ti soy feliz Tú eres todo para mí mi refugio mi refugio y mi paz en ti quiero vivir en tu presencia descansar Tú eres todo para mí mi refugio y mi paz en ti quiero vivir en tu presencia descansar tu amor me envuelve me abraza me sostiene eres mi gran anhelo mi razón de vivir en tus brazos en tus brazos estoy seguro y vivo en paz en ti yo soy feliz tú eres todo para mí tú eres todo para mí mi refugio y mi paz en ti quiero vivir en tu presencia descansar tú eres todo para mí mi refugio y mi paz en ti quiero vivir en tu presencia descansar tú eres todo para mí mi refugio y mi paz en ti quiero vivir en tu presencia descansar tú eres todo todo para mí mi refugio y mi paz en ti quiero vivir en tu presencia descansar tú eres todo para mí mi refugio y mi paz en ti quiero vivir en tu presencia descansar tú eres todo todo para mí tú eres todo para mí tú eres todo para mí sea la de mi contra mucho son pero tú oh señor eres mi escudo mi luz mi salvación en el tumulto y en la noche oscura la de mi